Buenos días a todos. Bueno, aquí estoy en mi casa y me conecto con ustedes para desearles una feliz Navidad. Que pasen un buen día en familia, que disfruten del día con los seres queridos, que piensen en todas esas cosas que tienen y las que pueden disfrutar, que es un momento ideal para pensar en ellos. ¿Por qué? Porque estamos con nuestros hijos, estamos con nuestros padres, estamos con nuestras familias. Y para aquellos que tienen suerte de tener hijos sanos, padres sanos y que estén vivos y reunidos, todos piensen en lo que tenemos. Y en esas cosas que no tenemos, pues las vamos a tener. ¿Cómo? Dándolo todo. Primero, pensando en dónde vamos a darlo todo, saber lo que queremos en esta vida, a qué queremos dedicar el resto de nuestra vida. ¿Es válido para los jóvenes? ¿Es válido para los grandes, para los adultos? También es importante pensar hoy con quién piensas pasar el resto de tu vida. Tu pareja ideal, la tuya, no la del otro, ni del vecino, ni del frente. Esa persona que encaje perfectamente contigo, que es una cosa que aprendí después de, con pena, después de viejo. Que yo no pensaba que existían las medias naranjas y sí existen eso. Personas ideales, que te comprenden, que te entienden, que te toleran, a pesar de tus defectos, a pesar de tus taras, a pesar de esas cosas que aparentemente son malas, ellos valoran. Incluso lo ven como algo bueno. En este día aprende a valorar a esa persona que está a tu lado, que te aguanta, que te tolera, a esa persona que te anima. Y si no encuentras todavía a esa persona, esa persona ideal, yo como persona divorciada puedo decir que lo mejor a veces es dejar lo que está mal para ser feliz y volver a reiniciar tu vida buscando a esa felicidad que nos merecemos todos. Porque en este mundo no vinimos, no estamos para sufrir, estamos para disfrutar. Para disfrutar de nuestros hijos, disfrutar de nuestras cosas, disfrutar de nuestras parejas, disfrutar de aquellas cosas que nos hacen felices. La gente cree que el mundo está hecho para sufrir, ¿no? Ahora, yo no digo que vamos a pasar malos momentos, se pasan malos momentos en la enfermedad principalmente, que gracias a Dios yo no tengo ese problema con ninguno de mis familiares. Bueno, mi padre está un poquito mal, pero él está ahora fuerte, sano. Se pasan malos momentos cuando un hijo cae enfermo, cuando un hijo nace con algún defecto genético o problema de nacimiento. Gracias a Dios yo no tengo esos problemas, por eso hay que aprender a valorar esas cosas que son realmente importantes. Hoy es un buen día para pensar en ello. ¿Por qué? Porque al dar la vuelta y mirar a tu alrededor, puedes ver a todas esas personas que te hacen feliz durante todo el año, que están contigo a tu lado, compartiendo la mesa. Si somos ancianos, si hay ancianos, a tus nietos o tus bisnietos o tu pareja que vivió contigo y compartió durante muchísimos años esos momentos felices, pero también esos momentos difíciles, que en las parejas ideales y adecuadas, que se llevan bien, que se complementan, no generan una separación, sino generan un acercamiento, una unión más profunda y un lazo más fuerte. Por eso les animo a que en Navidad disfruten de vuestra familia, disfruten de lo bonito de la vida, de vuestra salud, que sean moderados en lo que hagan, en la bebida, en la comida, es muy importante, y que pensemos que la vida no es un momento, sino es un largo camino y que durante el camino se disfruta y no necesariamente se debe sufrir. Así que, adiós, disfruten del camino, disfruten de este día, este día especial para todos. Un besito, adiós para todos. Chao. Feliz Navidad y que sean felices.